Hola, buenos días. Hoy visitamos una vivienda en la calle Ruiz Gómez junto a la plaza de San Miguel en Gijón. Esta vivienda tiene dos baños, uno a la entrada, con plato de ducha, la cocina, relativamente moderna, ya que el edificio es una rehabilitación del año 2006. Segunda habitación, secundaria infantil. El salón, dividido en dos zonas, zona de comedor. Zona de sofá, el dormitorio principal, con un buen vestidor, y un baño con ventana incorporado en forma de suite. La pintería, de aluminio y madera, y mejor la ubicación en el centro de Gijón. ¡Gracias! ¡Gracias!